Ante la denuncia del aumento aparente de hechos de violencia en escuelas y colegios en distintos puntos del país, la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Pilar comparte la preocupación de la ciudadanía en general sobre estos hechos. Por esa razón, estamos aquí, en compañía de la doctora Felici Pérez, defensora pública, para hacerle algunas consultas sobre este tema. Doctora, gracias por recibirnos y acceder a esta entrevista. Muy buenos días, muy emocionada y muy agradecida también porque la Universidad está realizando este tipo de acciones o actividades para poder educarnos un poquito en el área, digamos, no formal y podamos entender también cuál es la actuación o cuál es la función del Ministerio de la Defensa Pública ante este tipo de acciones. Y estoy a lo que vos preguntes más. Muchas gracias, doctora. En caso de presentarse al Ministerio de la Defensa Pública, algún caso de violencia escolar, ya sea maltrato verbal o físico, abuso sexual, acoso sexual o coacción sexual ocurrido en alguna institución educativa, ¿cuál sería el protocolo a seguir en el tratamiento? Bueno, acá hay que diferenciar porque entre acoso escolar o bullying y entre abuso sexual, acoso sexual o coacción sexual, existen dos etapas o dos protocolos diferentes. El MEC posee un protocolo para lo que se llama acoso escolar o bullying que consiste en que se tomarán todas las medidas a partir de las acciones de los profesores. Por ejemplo, llamar a la víctima, al victimario, a los padres, llevar a una reunión, primero comprobar el hecho, ¿verdad? Si existe o no existe. En caso de que exista, entonces van a empezar a tomarse las medidas que la escuela o el colegio crea necesarias, ¿verdad? Por ejemplo, la reunión entre estos involucrados y su familia. Asimismo, podrán, ¿verdad?, hacer un control en los espacios comunes como patio, baño o cantina, por ejemplo. Y si en caso de que estas medidas tomadas por la dirección, la supervisión o los profesores no resulten, entonces ahí sí interviene el defensor de la niñez y adolescencia o la defensora. ¿Qué es lo que va a hacer esta defensora? Va a plantear medidas de protección a esa familia, perdón, a ese adolescente o a ese niño. ¿En qué podría consistir? Por ejemplo, obligar al padre a que vaya a una terapia con el niño, o en caso de que los padres no realicen las acciones correspondientes para resguardar el derecho de su hijo o su hija, entonces sí tendría que buscar otra familia que pueda resolver esa situación. O sea, una familia acogedora. ¿Qué pasa si se trata de abuso sexual, acoso sexual o coacción sexual? Directamente eso se tiene que comunicar. Ahí no existe un protocolo previo. Ahí directamente se comunica a la fiscalía. Y ahí ya entra la parte penal accionada. O sea, no existe un protocolo previo. Eso es directo. ¿Cuáles deberían ser las acciones a seguir por parte de las autoridades, de las instituciones educativas para evitar o minimizar al máximo la ocurrencia de estos hechos? Y bueno, ahí entra mucho el tema de la prevención. Bueno, en ese protocolo del MEC, por ejemplo, existen medidas preventivas urgentes. Entre esas medidas preventivas están las charlas, que hoy por hoy, gracias a Dios, ¿verdad? Y también hay que recordar que existe un convenio entre el Ministerio de la Defensa Pública y el MEC, en donde nosotros estamos no obligados, sino que invitados a dar y a hacer conocer, ¿verdad? Este protocolo, y que también el docente sepa cómo actuar, ¿verdad? Ante esta situación. Estoy hablando en caso de acoso escolar o bullying. Lo otro siempre directo a una denuncia penal, ¿verdad? Y la educación no formal. Deberás dar a conocer a través de este tipo de actividades, por ejemplo, o algún tipo de charla en la radio, que también ya tuvimos, ¿verdad? Una entrevista radial que generalmente realizan, ¿verdad? No solamente los interesados ni los involucrados, o sea, padres de familia o docentes, sino que la comunidad toda. Es una forma, creo, que de ayudar a que también entendamos que lo que antes para nosotros era algo así jocoso, el de poner motes, el de tratarles mal, el de reírnos de un compañero, hoy por hoy está penalizado. Existe, en Paraguay ya existe una condena respecto a esta situación. En Asunción se dio un caso en donde unas melizas estaban, venían haciendo un bullying a una compañera por un tiempo determinado, porque eso también es bueno entender. El bullying no es una sola acción en un solo tiempo. El bullying es una situación que se da contra una misma persona y en un determinado tiempo o en un tiempo continuo. No es solamente una vez. El hecho de chocarle a una persona o se le cayó el cuaderno y por eso ya el bullying no. Pero sí se da casos en que se forman grupos y empiezan a acosarle a un compañero, o sea, a maltratarle o a ponerle motes. Eso anteriormente no estaba penalizado, hoy por hoy sí tiene una sanción. Una pequeña pregunta que quizás pueda interesarle a algunas personas. ¿Desde qué edad una persona puede ser imputada si comete algún hecho punible? Bueno, la ley establece, el Código Penal establece a partir de los 14 años. 14 años sea para mujer o varón. Entonces no es que yo voy a realizar siendo una adolescente, a mí luego nadie me va a llevar preso. No tiene una sanción. El Código establece, el Código de la Niñez y Adolescencia, la parte del penal adolescente establece las sanciones. Y se está viendo, se está estudiando las posibilidades, ¿verdad? De que muchas personas piden que baje la edad y que pueda ser imputable un adolescente. Pero la ley establece a partir de los 14 años. ¿Qué medidas disciplinarias pueden aplicar los directivos de una institución educativa en caso de comprobarse un hecho grave, como abuso sexual o violencia física, etcétera? ¿Puede expulsar de la institución al alumno o alumna que ha cometido el hecho? Bueno, acá hay una cuestión constitucional, ¿verdad? Y nosotros, yo le puedo asegurar que los defensores de la niñez propiamente, porque eso hay que aclarar, ¿verdad? Nosotros tenemos funciones que son exclusivamente de la niñez y otras que son civil ante la niñez. En realidad, los directivos tienen sus propias reglas, las normas de convivencia que ellos establecen. Expulsar tendría que ser un hecho demasiado grave para que un director pueda expulsar, porque se plantea un amparo, como la educación es gratuita y obligatoria, que dice eso la Constitución Nacional, entonces es muy difícil que un director tome la iniciativa de expulsar a algún alumno o alumna. Ahora sí, como institución, ellos pueden establecer sus propias reglas, normas de convivencia. Por decirte, hace poco nosotros tuvimos que intervenir en una institución dentro del departamento, en Imbucú, ¿verdad? Una institución, un colegio, y se llevó a un acuerdo en donde el alumno, uno de los alumnos que era involucrados, iba a llevar una educación virtual hasta tanto, cumpla con un requisito establecido por la institución. Entonces, esas son formas que gracias a Dios también existen y se puede dar la posibilidad de llevar una educación virtual hoy por hoy, porque anteriormente eso no existía. Entonces, era muy difícil. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Buscar llevarla, a lo mejor iban a llevarla a un turno diferente, o buscar siempre un acompañamiento, una orientadora, un acompañamiento psicológico. Pero difícilmente yo te pueda responder qué van a hacer los directores. Ahora, sí pueden ellos, o deben comunicar, están obligados a comunicar, en caso de que exista un maltrato, una violencia física, una violación, perdón, un acoso sexual, o abuso sexual, están obligados a comunicar a la fiscalía. Igual, obligación tenemos, ¿verdad?, los defensores de la niñez, en caso de que, o algún defensor público conozca, ¿verdad?, nosotros remitimos esa información al defensor de la niñez, y ellos saben cuál es el procedimiento a realizar. también están obligados los funcionarios de salud. Muchos casos existieron, en donde hubo maltrato a niños, y que ellos pudieron derivar esa situación, ¿por qué?, ¿verdad?, porque si se cayó un niño, muchos golpes no van a tener en los lugares, donde estaban, donde tenían. Entonces, eso también, los funcionarios de salud, verás, están obligados a comunicar. ¿A qué pena se expone directivos o docentes que manifiestan cierta negligencia en el tratamiento de estos casos? ¿O me hablas de pena, pena como privativa de libertad, o me hablas de una sanción del MED? El MED le separa de su cargo, lo que yo sé, ¿verdad?, lo que yo estuve leyendo. El MED le separa de su cargo hasta tanto se compruebe esa negligencia, ¿verdad? Y después la Fiscalía toma su inter... tiene su inter... o sea, toma... hace su trabajo, ¿verdad?, interviniendo y buscando en qué figura recae, ¿verdad?, el hecho punible. Ellos ya podrían determinar en cuál sería la pena. Pero hoy por hoy nosotros tenemos conocimiento de un colegio muy renombrado de Asunción, ¿verdad?, y ustedes han de saber que fueron separados de su cargo, tienen prisión domiciliaria, se está haciendo una investigación. Porque, acordate que tenemos el principio de inocencia. Nosotros todos somos inocentes hasta tanto se nos declare por una resolución, una sentencia que quede firme y ejecutoriada de que somos culpables. ¿A qué atribuye usted el aumento de los casos graves de violencia en las instituciones educativas? Bueno, considero que mucho tiene que ver el tema de que estuvimos encerrados dos años. Los niños desaprendieron esa conducta de socializar. Y ahora estamos volviendo a socializar y a reaprender cómo mantener una comunicación fluida con mi compañerito de al lado. Yo creo que ese es uno de los factores. El otro sería para mí, ¿verdad?, en mi experiencia como ex docente de alumnos de escuela, considero que también el hecho de tener un celular en donde ellos están expuestos a mucha información o están jugando muchos jueguitos de guerra y de repente vos les sacás porque es el momento de sentarnos a estudiar y ellos medio que se quedan así como con... Que le falta el otro brazo, que es para ellos el celular, ¿verdad? Entonces, genera mucha inquietud en ellos y hay que buscar y hay que buscar estrategias para tenerles activos. Porque hoy yo veo que los niños son muy activos, excesivamente activos, muy pocos son los niños que son pasivos. Y hay otra cuestión que yo siempre les decía a mis colegas, ¿verdad?, cuando estaban en la parte de educación primaria y secundaria, el tema de que los niños en algún momento descargan sus energías. Muchas veces en la casa es un niño tranquilo, pasivo, sin embargo en la escuela se va y es otro niño, ¿verdad?, que está jugando, que está activo, que descarga toda esa energía que tiene, ¿verdad?, que no puede dar lo mejor por HIV emotivo, no puede cargar en su casa. O es al revés, un niño que en su casa es hiperactivo, a veces en la escuela es un niño tranquilo, pasivo, que ni siquiera se mueve mucho de su asiento. Y nosotros nos sorprendemos los padres y eso tenemos que aprender a observarle también. Los padres tenemos mucho que ver en cuanto a la, digamos, a cómo el niño se va manifestando. ¿Por qué? ¿Qué pasa hoy día? Nosotros los padres salimos a trabajar. Hay una necesidad económica de que antes no había lo mejor o se sentía menos y hoy la mujer sale a trabajar, el hombre sale a trabajar, entonces el niño se queda en la casa y cuando volvemos a encontrarnos a encontrarnos todos juntos, me contaba un director que ellos hacían ese tipo de encuentras. ¿Y qué hacen ustedes en su casa? Y yo miro el teléfono, yo miro la tele y qué hora jugás con tu papá y no porque él llega tarde, y qué hora jugás con tu mamá y no porque llega tarde. Entonces también nosotros como padres, o sea, los padres que tienen niños chicos tienen la responsabilidad de seguir jugando con ellos, de seguir trabajando con ellos y de compartir actividades, caminata, bicicleta, cocina, algo, para que ellos también sientan que no están solos y que están acompañados y dejar más de lado el teléfono, que cuesta muchísimo, no es fácil, no es nada fácil. ¿Y qué recomendaciones podrías hacer a las autoridades de las instituciones educativas, a los padres y a la comunidad en general, a fin de evitar o minimizar los casos de violencia en cualquiera de sus formas, en las instituciones educativas y en la comunidad en general? Hay un punto que creo que noto que yo a todos normalmente comento, ¿verdad? Creo que nosotros perdimos todo como comunidad educativa desde el momento en que los padres le sacamos la autoridad al docente en su aula. ¿Qué pasa? Yo les voy a contar una experiencia muy personal. Nos vamos a dar una charla y por favor, cállense, vamos a escuchar, estas son las normas. ¿Quién habla? Levanten la manito. Eran grados, ni siquiera eran adolescentes. Y había una niña, un niño, una niña que estaba ahí hablando, hablando, entonces le digo, amor, cállate, cielo, para poder entender lo que voy a contarle. ¿Vos sabés quién es mi mamá? Nueve añitos, diez años, siete, no sé. Y le miro, sí, le digo, mi mamá es jueza. Y yo me quedé helada porque una niña no puede, ah, sí le conozco a tu mamá, le digo, y voy a contarle qué mal te portas. Quiere decir que nosotros, o sea, los padres, yo ya soy abuela, pero los padres, quiere decir que le están enseñando un modelo, mira que yo soy autoridad y tu maestra ni nadie te puede decir nada. Eso tiene un límite porque entonces si el docente no tiene la autoridad necesaria para darle las normas de convivencia, o sea, para enseñarle las normas de convivencia y que se cumplan, entonces perdemos todos, ¿verdad? ¿Por qué? Perdemos todos porque justamente el docente va a dejar de hacer porque ya va a tener miedo, hay una autoridad, hay un estatus social superior porque es la justicia, superior para el docente, nadie quiere entrar en el tema de justicia, entonces hay que volver a darle esa autoridad al docente que pueda realizar, que pueda establecer las normas de convivencia y que se puedan cumplir esas normas de convivencia. no puede un niño venir a decirme mi abuela es la defensora y no me puede hacer nada, ¿verdad? Yo no le enseño eso a mis nietos, por ejemplo, y yo eso creo que es un punto muy importante porque si no, el docente va a dejar de hacer, hay docentes buenísimos, pero que es mejor, dejar de hacer, de sancionar o de castigar en el sentido de, bueno, ahora te vas a quedar sin recreo porque eso es lo único que creo que pueden hacer, ahora te vas a quedar acá solo y no vas a salir al recreo hasta completar tu tarea, va a dejar de hacer, ¿por qué? porque tiene miedo de entrar en el sistema de justicia, todo resguardamos me parece nuestro trabajo y si nosotros luego como padre le dice, ay que no le vaya lo va a respetar, a lo mejor no le dice con ese término, pero sí le da a entender de que quien tiene la, digamos, la autoridad no es el docente sino el padre y ahí creo que perdemos todos y pienso que debemos de repensar nuestra actitud como comunidad educativa porque ahí no entra solamente el docente sino que entran también todos los involucrados y volver a dar esa seguridad al docente de que tiene la autoridad en su aula creo que ese sería un punto muy importante para todos y que ahí nosotros vamos a recuperar esa educación no tradicional de castigar ni nada ¿verdad? sino que ese respeto que yo veo que muchas veces falta a modo de conclusión podría usted agregar alguna reflexión final sobre este tema bueno en realidad creo que la familia sigue siendo la primera escuela que recibe el niño y entonces a partir de ahí considero que si los padres no hay necesidad de que sea mucho el tiempo no hay la cantidad de tiempo que compartamos sino la calidad de tiempo que le demos a nuestros niños volver a esos paseos al compartir al estar aunque sean familias disfuncionales ¿verdad? porque esa es una situación y una realidad que existe no solamente en unas escuelas en todas ¿verdad? no solamente en Pilar en todo el mundo entonces buscar la manera de que esas familias disfuncionales funcionen porque creo que el niño si se sienta acompañado va a sentir menos necesidad de buscar la violencia como una manera de llamar la atención sino que va a buscar va a volver a encontrar ese amor en su compañero en el docente en la profe en la compañerita ¿verdad? entonces repensar o volver a poner como un puntal de la educación a la familia ¿verdad? y que los padres seamos responsables o sean responsables respecto a esa situación perfecto perfecto muy impecable tu reflexión doctora muchísimas gracias y con esto concluimos la entrevista y te agradecemos mucho por tu tiempo doctora muchísimas gracias y siempre las órdenes para poder ayudar y hacer conocer también cuál es la función que cumple el ministerio de la vida en Zafón